A este canal, yo soy Romel, hace tiempo que no me conectaba con ustedes y ahorita que el día de ayer subí a Lorenita que cumplía años, día del gato y que estábamos viendo las cosas activas, hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio, ya calenté previamente, moví articulaciones, cuello, brazos, cadera, cintura, rodillas y tobillos, ahora vamos a trotar un poquito, vamos a trotar, vamos a caminar, luego trotar, vamos a caminar, luego trotar, vamos a caminar y luego trotar, estamos limpiando el lente, sucio, no sé si es la primera vez que hago un en vivo en YouTube, es la primera vez, así que wow, bienvenidos, bienvenidos a este live con ustedes, ahora sí, esta caminadora, Lila me la regaló de cumpleaños, me dijo, ¿qué quieres? ¿un macerati? ¿qué quieres? ¿un ferrari? yo no, una caminadora, porque yo corro más rápido que yo. Así de buena onda es. guay ese shortito sensuality, gracias. ¡México sí produce! me sucio mi lente. también lo ves opaco. sí. madre, yo también. pero ahí está, ahí está. ni grasa de mi oreja. ¿qué es lo que vas a hacer? pues vamos a primero a caminar un poquitito en lo que las articulaciones y las piernas se calientan. y luego vamos a hacer una serie de trotar dos minutos, caminar 30 segundos. trotar dos minutos, caminar 30 segundos. sí, saludos. Dicen, se ve bien, saludos desde Ciudad Mesa. eh, perfecto, qué buena onda. oigan amigos, yo los voy a dejar con el guapo, porque tengo que subir unos tic tacs. ok, ya va a empezar, llevamos un momento de calentamiento. ahora sí, vamos a apretar dos minutos. despacito, suavecito. a los que están llegando de la chamba, como yo, pónganse a hacer un poquito de ejercicio, aunque sea darle vueltas al comedor. es mejor hacer poquito que no hacer nada. digamos, 30 segundos de trote, despacito. hay que empezar poco a poco. si nunca has hecho este ejercicio, te recomiendo que si quieres empezar, no sea tan intenso, porque muchas veces el primer día le damos todo y ya no nos quedan ganas de regresar. así que tiene que ser poco a poco que lo disfrutes a tu ritmo, a tu paso, pero que sea todos los días. 20 segundos más de trote. y caminamos 30 segundos estoy viendo una velocidad bastante lenta bastante tranquila para iniciar el segundo le damos un poquito más más rápido ahorita nos quedan 3 segundos 2 1 caminamos te voy a subir la intensidad esto van a ser 30 segundos 5 4 3 2 1 este ritmo como pueden ver ya va un poquito más rápido aquí está el caminador el caminador tiene de este lado para moverle la velocidad y de este lado para mover la altura si subimos o bajamos y aquí te detecta la frecuencia cardíaca vamos a medirnos en cuanto estamos ahorita como vamos a un nivel bastante tranquilo me marca una frecuencia de 73 para que tú lo hagas intenso tiene que estar entre 120 y 135 pulsaciones por minuto cuando vas intenso estamos bastante tranquilos llevamos un minuto 10 con este trote al principio tenemos que trotar para que las articulaciones pues tengan vayan vayan calentándose y no te vaya a doler nada y no empezar con el con la corredera super rápido hagan de cuenta que tenemos que engrasarlo primero por eso la gente que sin calentar se pone a jugar fútbol solamente hacer cualquier actividad física sin previo calentamiento entonces por lo regular le dan tirones o se lastiman la lubricación es muy importante para las articulaciones de ahí caminamos 30 segundos hecho 20 vamos a caminar porque me pasaron unos segundos y le damos de nuevo voy a agotar un poquito más y así a pesar que estamos haciendo cardio esos 30 segundos lograr recuperarte y así poder aguantar más cuando estábamos en temporada de preparación física le llamaban parlec a esto pero lo hacíamos más intenso lo hacíamos en la pista de atletismo corríamos 200 metros y tratábamos 100 metros corríamos 200 y tratábamos 100 así lo hacíamos durante entre 10 minutos 20 minutos dependiendo la serie pero la verdad es que era bastante agotador ya bastante pesado corríamos con eran tramos de velocidad de 50 de 100 y hasta 200 metros y vamos a correr 400 metros por debajo de un minuto 800 pero era horrible pero volvían intenso hasta llegar al vomito un minuto más 30 segundos de trote hoy iba a hacer ejercicio tempranito pero no me dio tiempo salí muy temprano me atrasé y pues ahorita llegando a ser la verdad no les voy a mentir no quería muy cansado de las actividades de la chamba de la oficina pero el estribillo me animó y aparte no hay como hacer un poco de ejercicio y sacar todo el estrés del día haciendo ejercicio 15 segunditos más y caminamos debajamos un poquito pero ahora sí estoy empezando a entrar en calor ya estoy empezando a sudar pero por si yo no sudo tanto pero bueno estamos en Mérida y hace bastante calor quedamos dos minutitos más voy a subir todavía a 7 kilómetros por hora según esto llevo 51 calorías gastadas no sé que también marque esto porque marca 80 no si si marca bien 82 38 89 90 ahí va marcando se acuerdan que empezamos en 72 100 102 ahí 372 a 102 a 102 fundaciones quiere decir que ya no es tan suave como antes pero tampoco estoy en el tope está $2 Para recapitular, empezamos un minuto caminando, después dos minutos trotando, 30 segundos descansando, y eso lo hice cinco veces. Y en esta última, ya puede quedarse un poquito más de tiempo, ya sea tres minutos, cinco minutos, para terminar con una velocidad un poquito más intensa. Y concluimos con un minuto o dos minutos, dependiendo, de caminata para la recuperación. Y de ahí, bueno, ya voy a continuar con la rutina de ejercicio, por eso se va a dar otro video por ustedes. Pero con que hagas esto, todos los días, o mínimo tres veces por semana, te va a ayudar a empezar esa condición física, cardiovascular, pulmonar, que necesitas. No solo para el ejercicio, sino para la vida diaria, o para la recuperación, siendo COVID, para atrandar los pulmones, pero que no sea tan intenso. Tú tienes que regular la velocidad, y poder regular el tiempo de trote, o de caminata, si no, como te vayas sin gueto. Para darle un minuto más, y luego, caminamos. Para la gente que está conectando, mando un saludo. Tú puedes. 15 segundos más. 5 Recuerde que es importante calentar antes de hacer ejercicio, y posterior al ejercicio, estirar es importante, para prevenir y evitar cualquier lesión. Que no se engarrote en los músculos, que se estiren, que esté un músculo elongado, flexible. No te sirve de nada hacer pura bola, y que te muevas y te lastimes, sino el músculo tiene que ser flexible. Últimos 40, 50 segundos, y habremos completado 15 minutos, que no está mal, en 15 minutos, trabajamos un poquito de cardio, sudamos un poquito. 15 minutos, 15 minutos es lo que tardas viendo en un tic-toc, pesos largos. Vamos a bajar un poquito más la velocidad, unos 10 segundos. Un abrazo, tres, dos, uno. pues hemos completado el cardio de hoy muy rico y muy sabroso miren sabroso, rico compañeros pues un saludo a toda la banda que me voy a pasar a TikTok por si quieren acompañarme, ahí voy a hacer la rutina de pesas y de ejercicio les mando un fuerte abrazo y un saludo soy su amigo Romel y gracias por conectarse en mi canal de YouTube nos vemos en el siguiente video